Mi gran amor te vi, tan solo beso Y el alma te ofrecí, junto a mis besos y te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente Tus besos te volví, muy dulcemente y te amaré Un gran amor, como mi amor, ha de pasar a la eternidad Y las estrellas son, resplandecientes Que guiarán mi amor, eternamente y te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente Tus besos te volví, muy dulcemente y te amaré Tu gran amor, como mi amor, ha de pasar a la eternidad Y las estrellas son, resplandecientes Que guiarán mi amor, eternamente y te amaré Mi gran amor te vi, hasta el alma te ofrecí Mi gran amor te vi, dulcemente en tus besos te volví Mi gran amor te vi, al cielo yo subo por ti Mi gran amor te vi, seré tuyo mientras pima chichí ¡Qué rico! Mi gran amor te vi, ansias que te quiero, ansias que te quiero para mi Mi gran amor te vi, todo, 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 todo lo mejor para ti Mi gran amor te vi, es un amor bonito y contigo seré feliz Mi gran amor te vi, por toda la vida, por toda la vida mami ¡Ah! ¡Gachimón! ¡Rido! ¡De la romita Luisito! ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Viva el amor! ¡El amor que siempre y puro! ¡Viva el amor! ¡Es el que tengo para ti! ¡Que vive el amor! ¡Para ti para mí! ¡Viva el amor! 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 ¡Viva el amor